Como muchas insurgentes en Colombia, Roséa sufrió una práctica común en grupos rebeldes, un aborto contra su voluntad. Esta desintegrante del desaparecido Ejército Popular de Liberación era apenas una quinceañera cuando sus jefes le dieron unas pastillas, que tomó sin saber que eran abortivas. Me empecé a poner muy mal, y con sangrado, cólicos. Entonces yo le pregunté a un compañero que por qué yo estaba sintiendo eso. Y él me dijo que las pastillas que me mandaba era para que yo abortara, que era una orden del comandante. Tras recuperarse del aborto, volvió a quedar embarazada del mismo hombre, un comandante que la hacía sentir intimidada, según cuenta la AFP desde la prisión de Chiquinquirá, donde está encarcelada por secuestro y rebelión. Pero en esa ocasión tuvo más suerte, la criatura tiene ahora casi 15 años. Según expertos, el aborto forzado es algo generalizado en las agrupaciones rebeldes colombianas, porque se considera la maternidad como un riesgo y una carga para su supervivencia como organización. La vida de una mujer en la guerrilla es muy alejada, de pronto, de pronto como a lo que somos ahora, que tenemos la libertad de pronto de maquillarnos, de no sentirnos como obligadas a estar con una persona. O sea, como tener la decisión propia de decidir qué queremos y qué no queremos. El Ejército Popular de Liberación, que se desmovilizó en 1991, no es el único que utilizó este tipo de métodos. En La Habana, donde el gobierno y las FARC buscan sellar la paz, una subcomisión trata temas de género. Otros participantes en el conflicto armado colombiano, como los paramilitares, integrantes de las fuerzas militares y narcotraficantes, han sido acusados también de crímenes sexuales. Según la estatal Unidad de Víctimas, más de 10.000 personas, de las que 9.000 son mujeres, han sido afectadas por delitos contra la libertad y la integridad sexual en el marco del conflicto.